Me decía que sos amigo, que te manda, no, el colectivo también, amigo del intendente me decía que te manda directamente ¿Qué pasa? que me está encargado Sí, y bueno, yo también vivo acá y quiero saber qué se hace en la ciudad, qué no se hace Que abajo ya tenía, claro, la primera mano Y ya estaba No, no, todavía no Pero la mano de abajo es la misma pintura Sí, hasta que te deja de chupar, una vez que deja de chupar le pones la otra pintura Y la otra, ¿cuál es? ¿te acuerdas el nombre? La otra pintura Yo me los miro los nombres, los tengo allá ahora, Rimmelbón Bueno, listo, gracias